La acuacultura de traspatio, o para pequeños productores, es un sistema creado por la FAO como un instrumento para el fortalecimiento de la alimentación y la economía de quienes no cuentan con suficientes recursos. El consultor de la FAO, Alejandro Flores Nava, explicó que este modelo no requiere de alta tecnología ni altos costos y sirve para la autosustentabilidad alimentaria. Y básicamente los agricultores de recursos limitados son aquellos que practican la actividad acuícola sobre una base del autoempleo, es decir, ese pequeño agricultor que trabaja con su familia y que no demanda de mano de obra externa, ya sea que esta actividad la realice de forma exclusiva o complementaria de otras actividades económicas que muchos son de naturaleza agrícola. Otro de los objetivos de la acuacultura de traspatio es sumarla a la agricultura o cría de animales de granja que sirva para la creación de autoempleos y con ello frenar la migración por falta de oportunidades. Se añadieron otros elementos al sistema productivo, es decir, otros elementos como cabras, como vegetales, que ya en suma generaban una mayor utilidad, como ustedes ven en todos los casos, un incremento sustantivo en los ingresos familiares. Que eso permitió también, como decía el ejemplo que yo daba, parar la migración. Estos sistemas de producción garantizan bienestar y desarrollo para las familias, por lo que el investigador veracruzano exhortó a los gobiernos a plantear la necesidad de su desarrollo con el propósito de mejorar la calidad de vida de los productores. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.